El Servicio Sismológico Nacional reportó que a las 9.20 horas de este miércoles 16 de mayo se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 24 kilómetros al suroeste de Arcelia, Guerrero. Como lo indica el protocolo, la alerta sísmica se activó en la Ciudad de México, en donde fueron evacuados diversos inmuebles. El movimiento telúrico se registró en las coordenadas 18.18 grados latitud norte, menos 100.47 grados longitud oeste y a 54 kilómetros de profundidad. En su cuenta de Twitter, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que los estados de México, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Ciudad de México no reportaron afectaciones. Asimismo, recordó que es importante que después de un sismo, el celular se utilice solo para emergencias a fin de evitar que la red se sature. Notimex.